Miren, 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 para traer, yo solo voy a decir que para poder traerlo me ha cancelado dos veces. No, me metió un Flor, no sé qué cosa me metió Flor, no sé qué cosa me dijo. No, que por qué no le avisaste a mi manager, que todo, porque ahora tiene manager, pues, ¿no? Hace años. Un ratito, déjame terminar el speech, un ratito, disculpe, ya. Cierrame el micro, cierrame el micro. Y yo sí, coordinas conmigo, pero igual te paso el teléfono por si acaso. Ah, ya, pero igual quedo contigo porque somos amigos, nos conocemos de hace años, hemos jugado a pichanga. Bueno, juega 20 minutos, pero juega a pichanga, ¿no? Igual, ¿ves, no? Eso también vamos a ver más adelante. Y después el hora del hora, oye, acuérdate que hoy ya tienes que venir dos horas antes. Que no le avisaste a mi manager. Así es, ¿ah? Así yo lo voy a hacer. Pero igual se le quiere un montón con ustedes, el gran y talentosísimo Carlos Vilches. Está ganando nosotros en la noche abierta. Nada más. Mira, para salirme de cuadro, me sé. Se va, se va. Sí, escucha, escucha, escucha. No, pero arriba, porque arriba. Sube, sube el volumen, sube el volumen, sube el volumen, sube el volumen. Se viene, señores, el 10 de marzo. Uy, no. El más grande de todos. Bueno, ante todo, ni siquiera saludos. Salud a la gente de Radio Capital. Tengo con ustedes muy buenas noches, toda la gente de Capital. Un placer no sexual. Un placer. Casi, casi, casi. Sí, sí, sí. Estuve en gotitas. Estuve en cataratas. Un placer casi sexual estar con ustedes, amigos. Muy buenas noches, los queremos un montón. Y no, no, a mí no me maletees, ¿ah? Es mentira, señores. A ver, qué va a decir. A ver, qué va a decir. Él me invitó en dos oportunidades y en esas dos oportunidades. A ver, qué va a decir. En una de esas yo le dije bien claro. Junior, tienes que hablar con Melba, que Melba es mi manager, porque yo me olvido. Claro. Y me dijo, no te preocupes, en la noche la llamo. Nunca la llamó. Y yo en mi casa de un miembro. Pero yo ya había contigo esperando y confiando. Dile que somos amigos, sí somos amigos, porque eso es verdad. Hace muchos años también hemos jugado pelotas. Quien juega menos eres tú. Lo que pasa es que tú estás en el arco. Esa es la diferencia. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 31. ¿Sabes cuántos años tengo yo? 32. Tengo 50 años, señores. He nacido en el año 1967. ¿Ve a jugar una pichata? Sí, con el chino, con Villachiro. Con Villachiro, con un manchón. Estaba un manchón de gente. Estaba Vitor Hugo, estaba Ceja, estaba toda la gente. Ya no corre Vitor Hugo, ya no corre. Ya está. Y Vitor Hugo es mucho menor que yo. ¡No! ¡Amor! No, no, no. Ponle, abre, abre. Ahí, ahí, abre, abre. Eso es lo que va a decir. Lo que pasa es que Luis Miguel ya no hace esto, ¿saben? Ya no puede. No, no. Ahora Luis Miguel es... Si ustedes se dan cuenta ahora es que lo que pasa es que los que somos fans de verdad sí, pero ahora es así. Es esto acá. A la mano, a la manito. Es esto, a la palabra Luis Miguel. ¡A la mano! Ya, ahora... Hay que confesar, hay que confesar para que la gente sepa, no solamente por el tema de la Carlota, Carlos Vilches es uno de los más grandes fans de Luis Miguel en Perú. Ah, no, yo soy fanático de Luis Miguel. Desde siempre, ¿lo sigues? Desde aproximadamente el año 85, 84, 85. Casi desde el comienzo de su carrera. ¿Por qué casi contemporáneo contigo? No, Benel es el menor, él es 48. Tiene 48. Él tiene 48, pero parece mayor que yo. Ah, no tengo cara de chivolo, mírenme. Miren esta cosa tan rica que hizo Dios. Men. Ya pues, dile la verdad. No, no, no dice nada porque baja tu bono, baja los bonos, baja los eventos. Ya no sale conversar de Betún, ya no sale nada, ya no sale nada. Carlos. No, ya no sale ningún conversar porque me han llamado para varios, pero ya no quieren pagar ya. No, pero ya no sale nada, te quieren pagar bien. Yo no pago lo de antes, sí, sí. Uy, yo te iba a decir, justo vienes y, o sea, aparte de lo que te dio otra idiota había dicho para que vengas, justo coincide en que para todos los hinchas de Luis Miguel, como yo, como Carlos, ya se confirmó que Luis Miguel viene al Perú con su gira en Latinoamérica. Nada más, señores. Se va a Costa Rica, se va a Santo Domingo, se va a Argentina, se va a Chile, como toda la vida, Chile siempre doble, triple, toda la vida. Sí, sí, sí. Los argentinos también doble porque les encanta. Sí, porque coincide con Viña, pues, se va a correr y coincide con Viña. Pero ya cerró con Viña o ya cerró. Está, está en cierre, está en cierre. Acá ya cerró. Ya cerró acá ya. Señores, domingo, miren, toda la fecha va a completar, domingo 10 de marzo, todas las mujeres en cataracta. Y tú también. Yo también. Obvio, obvio. Como dirían en otros países, mojado. Mojado. Bien mojado. ¿Cuántas veces lo has ido a ver a Luis Miguel? Tres veces. Tres veces. No he podido verlo a ver en otras oportunidades porque, por chamba. Ya, ya, ya. Por chamba, coincidían que yo me iba de viaje. Era en las épocas en que había hartas giras, pues. Claro, en las épocas de las arcas. Sí. Hay giras ya, pero ahora... Ya, 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 ya corta. La cobranza la quieren para abajo. Y a Jorge dicen que se pone ya, se pone cada día más de este... Todo, todo el mundo. Entonces, no he tenido muchas oportunidades de verlo, solamente tres, dos en Lima, Perú y uno en Estados Unidos. Te emocionaste, te emocionaba. Te siento emocionada. Y eso te lo voy a decir a ti con mucho cariño. Que no solamente Luis Miguel es la incondicional, la barca y todas esas cosas, por si acaso. Luis Miguel es muchos temas más. Millones y millones de esa niña. Sí, yo que no vivo sin ti, te tengo que olvidar. Ese es para mí el mejor tema de Luis Miguel. Es uno de los más grandes temas de Luis Miguel. Un día... Un día... No, ese decía en Mojarría, en Mojarría. En Mojarría. Te vas a cantar los mojarras. Sí, a ver. Sí, a ver. ¡Qué rico! Es verdad, es verdad. Uy, mi querido... Yo ese día voy a ir de frente al concierto. Obviamente ya vamos a comprar las entradas rapidito. Pero vamos carpa. Las venden el 15. Claro. Las venden el 15. Aquí ahorita empieza la pre-venta. El 15. Exacto. Y el 18 ya para el público, ustedes en general. ¡Oh, su mano! Sí, que no se la regalen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, Carlos? ¿Qué pasaría? ¡Me han llamado para hacer un video! Eso es lo que iba a decir. No, se lo llevaba. No, no, no. Escúchame. ¿Qué pasa? No me digas eso. ¿Qué pasa? Espera, espera. ¿Qué pasa si viene la gente de candado? Dame toalla. Si viene la gente de candado. Dame la ojita para que pegue al tacho. ¿Qué pasa si viene la gente de candado y dice... Escúchame. Lo primero que escucha el manager Miguel es que tiene un segmento muy conocido y tiene un sketch muy conocido hace muchísimos años y te han relacionado a ti. Quieren que tú salgas por lo menos cinco minutos antes de que empiece el concierto. No, yo lo hago, pero el problema está en si voy a hablar delante de él, si voy a poder hablar delante de él, porque si yo lo veo a Luis Miguel, Luis Miguel tiene un metro setenta y ocho, es un poquito más altito que nosotros, es una nadita, pero sus ojitos verdesitos, coloradito, es un colorado bronce, yo lo he visto a Luis Miguel, ah, si alguna vez, eso me he olvidado de contarles, si alguna vez lo he visto, sí lo he visto. ¿Lo ha visto Luis Miguel? De aquí a la pared al fondo, en América cuando vino hace muchos años y no dejaban los de seguridad no dejaban pasar. Viene con su mancha, ¿no? Eran un, así, un huevonal, así un montón, entonces, de ahí nomás el ejito lo había así. ¿Y acá? ¿Qué fue? ¿Y acá mirando ya? Estaba con su jean, con lo clarito, su jean y un polo blanco de educación física. ¿Así? ¿Osted se viste así? Sí, tenía unas zapatillas, un jean celeste y un polo blanco así de educación física. ¿Ya existía la Carlota? Sí, claro, la Carlota está desde el año noventa y uno, papito. ¿Y qué pasó? No, es que lo que pasa es que... ¿De qué pasó? Pero le dijiste aunque sea de lejos. El impacto, no, 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 el impacto fue tanto, lo vi de lejos y yo... ¿Qué hago? ¿Pero qué hiciste? ¡Ah, qué rico es este chivolo! Hay que ser sincero, el hombre que te dije en estos momentos, que admira a Luis Miguel, ¿no? Obviamente. Sí, claro. O el que no lo admira también. Hay mucho fago oculto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Batantes! ¡Cáselo, loco! Pero yo te puedo asegurar que tú lo ves a Luis Miguel de cerca y te va a salir tu mariconcito de todas maneras. ¿Qué ha pasado? Tú no digas porque tú ya salió. ¿Qué ha pasado? Oye, pero escúchame. Sí, sí. Hay mucha gente que, es más, de 10 personas te apuesto que 4 le dicen Luis Miguel y 6 le van a decir mi papi, mi Mickey, mi churro, mi rey. Y eso, por ejemplo, fue que quedó, yo el personaje de La Carlota lo hice desde el año 91 en el teatro, no en la televisión, en el teatro con JB, era JB el show, se llamaba El Espectáculo y después pasamos a la tele en el año 93. Pero yo, o sea, yo hice el personaje de La Carlota fuera de que amo, adoro a Luis Miguel como canta, porque a mí me parece... O sea, antes de que te guste Luis Miguel. A mí Luis Miguel me parece muy grande ya. Claro. O sea, cantando, no hay en Latinoamérica uno que cante como él. Y te dijo Jorge, creamos, y voy a escalar ese método Luis Miguel, queremos que tú seas La Carlota, ¿o cómo fue? No, 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 yo le puse el nombre, porque yo me llamo Carlos, le puse Carlota, y en el caso, con un pasaje hasta regalado, esa es otra cosa, pero ya lo de los noventa, tú era bien tranquilo, y este patita viajaba a Estados Unidos, perdón, venía a Lima cada medio año, tenía esa posibilidad de esa época, y venía con una blusa, el hombre, pero obviamente es gay, con una blusita con brillos, por eso la Carlota tiene brillos, o usaba, ya lo usaba. No puede ser. Sí, y entonces su brillito, yo lo miraba, y el patita caminaba así, mirá. Venía de Estados Unidos, papá, y él era, yo, como siempre, me ha gustado la creatividad, este patita es para sacarle un personaje, y ahí quedó, hasta en el momento que Jorge me dijo, oye, estamos haciendo el show, y me dice, Carlos, nos falta 15 minutitos, hay que hacer algo, me dice, invéntate algo. Ah, porque tenía que cambiar, creo que de personaje. Exacto, Jorge se cambiaba de Verónica Castro a Luis Miguel. Ya. La movida sí me gusta, y en esa época no, tú estás chibolito, me acuerdo, me imagino. No, yo me escapé del cole para ir a verte. Y a veces, mira, imagínate, plup, y se me vino a la mente este patita ahí, y lo saco al mariconcito. Ya. Y le pusiste ahí mismo la Carlota. Y le puse la Carlota porque me llamo Carlos. Claro, claro. Y a él le inventé la desmayada, el mi papi, mi churro, la de mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey, me salen en el escenario. Ahí mismo. Sí, no, 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 no la tuve pensada. Lo que era, era el show acá, estamos así, como que yo estoy mirando al público ahorita, el público está sentado acá, y arriba está el sonidista y el luminotécnico. Ya, claro. Entonces yo le decía, oye, escúchame, dentro de un ratito va a venir mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey, así me salió en el momento. Y la gente, ja, no, olvídate, ja, no le vayas a apuntar la pestaña, mira, la cuarta pestaña de la ojo izquierda, puta, solamente la de acá, porque si no se molesta. ¿Cómo? Y él me habló y me decía, ya, 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 ¿qué me ha dicho? Y me dio la desmayada, entonces. Ahí mismo te salió. La desmayada se inventó, se inventó la desmayada. La convulsionada, pues, claro, tú fuiste quien inventaste la desmayada con convulsionada, pues. La convulsionada y todo esto, y ya después fue saliendo una cosa de locos. Lo de yuca, ya se lo con lo de yuca. Claro, ya empecé a meterle más cosas con los años, pero en realidad la carrota primera era con brillos, con un pantalón. Blanco. Blanco, exactamente, con zapatos, bien mariquitas, pero era una blusa con brillo, pues. Así. Porque el patito se vestía así. No puedes. Aunque no lo quieras creer. Vamos a un corte y regresa. Bueno, yo no voy a mandar el corte. Carlota, ¿puedes mandar un corte, por favor, que te vaya a partir al topino y no me importa? No te digo, solamente para él es amor a morra. Ponte otra, aprende este otro tema. Te manda, pecado. Te mato con uno, te mato con un tema cuando regresamos. Una cosa de locos. Nos vamos a una pausa. Regresamos porque aquí la cosa se pone buena. Ya viene mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey. Me río, me río. Tus mañanas del fin de semana inician con más alegría. María Jesús Rodríguez, la MISQUI, está en Capital. Escúchela todos los sábados y domingos desde las seis de la mañana. Capital, tu opinión importa. A su madre, cuántas cosas sabe uno, cuántas cosas sabe uno de Luis Miguel. Yo pensé que sabía. Yo pensé que sabía. Pero yo no sé nada. Estamos aquí en Radio Capital con Eran Carlos Villas y quedaron dos preguntas. ¿La que quieras? La primera es, la primera es la que yo te hice. A ver. ¿Qué pasa si te llama Candabú de parte del manager de Luis Miguel y te dice, quiero que hagas por los cinco minutos de una presentación antes del concierto de Luis Miguel? ¿Qué harías tú? En primer lugar, ¿cómo sería? Ah, sin él. No, no, no. Antes que salga Luis Miguel. Ah, ya, como telonero. O sea, no, no, no. Para los micros, para la música. Ah, no, no. Como ustedes. Luis Miguel, ¿qué harías? ¿Qué harías primero? En churretas, para empezar. Claro, en segundo lugar, hago cualquier cosa para aunque sea al frente de él y ya, no digo nada, solamente me pongo mi chapita nomás. Ya está. Para los que no saben, es rodillera. Rodillera, claro. No, es que la chapita, la chapita es más suave. Claro, claro. Yo me pongo, me pongo mi rodillera. Gratis. Le pago. Le paga. Le pago. Sí. Le pago, le pago, cuñado, por mi madre. Sí, no, sí, es Luis Miguel. Claro. No hay forma. O sea, nunca voy a estar yo, y creo que nadie, al lado de Luis Miguel. No se puede. Si al lado de Luis Miguel no está nadie. No se puede. O sea, yo me imagino que a su perro le voy a decir, volteate, no me mires. Oye, porque es verdad, porque cuando J.B. empieza a hacer solo las imitaciones de Luis Miguel. Qué buena imitación de Jorge. Él la hace muy bien, Jorge. Muy bueno, muy bueno. Este, no, no me mires a los ojos. Y es porque, o sea, la prensa filtraba o se rumoreaba de que Luis Miguel decía eso en los hoteles. Tú has visto a su seguridad que en los que están arriba en el escenario, que solamente son dos, es uno negro gigantesco y el otro un blancón. Pero también dos metros y medio, creo cada uno. Sí, pero tú has visto que lo agarran y ellos no lo pueden mirar. No tengo cuenta de eso. Ya, son detalles. Luis Miguel canta. Está cantando normal, ¿no es cierto? Y de pronto se quiere agachar a darle la mano a alguien que normalmente no lo hace. Ahora lo está haciendo porque está viejo. Entonces, cuando va a darle la mano a alguien, viene el tipo y lo agarra del cinturón. Entonces, el tipo lo agarra así a Luis Miguel, pero mira para allá. Ah, no lo mira. No, no puede mirarlo a Luis Miguel. Está prohibido. ¿Sí? Son los divos, pues. Qué raro. Son los divos. Es raro. Yo pienso que no es por sobrado. A mí me da la impresión que no me mires porque me intimidas, porque eres grandazo. No, él lo hace en general. O sea, Luis Miguel lo hace en general. No gusta que nadie lo mire. Y para siempre con por lo menos seis mínimos, seis seguridades. Para ir al baño, creo que mira la seguridad. Y alguien le levanta la tapa, pero guasta. También. Me imagino. Pero es raro. O sea, tiene su contraparte todo esto, ¿no? Porque a la final, en el concierto de hace cinco días, ha cargado a una niña en el escenario. ¿Lo has visto? La cargó. No entiendo. La abrazó. O sea, él, a una señora, más de cinco veces lo he visto, arrodillado en el escenario, dándole un beso a una viejita, una abuelita. Sí, su vecito en su frente, rico. También tiene problemas psicólogos. Y cuando sacó la peluca de la abuelita, eras tú. Buena idea. Lo hace. No, la hago. La hago por mi madre. Me pongo mis rayitas acá y... Me pongo mi calzón, todo. Todo, todo. Para que me crean y después... Pañal, que no es tu pañal, grano. Es que es verdad, él es extraño. Es un divo. Es un divo. Tiene los discos de oro que le da la gana, los discos de diamante. Tiene la voz y hace con su voz lo que le da la gana. Sí, sí, lo que quiere, lo que quiere. Él canta junto, él canta con la trompeta, que para mí hoy lo que he visto es lo más difícil de hacer. Al ritmo de la trompeta, le canta la trompeta. Y él... Es un capo, es un capo. Es el verdadero. Uy, hablando de eso, bueno, hemos estado hablando un montón de Luis Miguel, este Carlos. Ahora falta que sea chibi, nomás. Ya ahí. Y ya, a ti no te importa, no te importa, no te importa, no te importa. No me interesa porque conmigo no va. Y te pongo fotos, y te pongo fotos, y te pongo fotos, y te pongo que no te de mal. Claro, así que... ¡Grande! Te hago trípode, te hago trípode. Exactamente, exactamente. Oye, sin querer, Carlos, ¿cuánto tiempo hay en la televisión? Yo tengo treinta y... voy a cumplir treinta y un años en la tele. ¿Treinta y un años? Sí, en televisión, en teatro todo completo, treinta y cuatro, más o menos. Treinta y cuatro, tres años en el dato. Estás en telón, pues no te has empezado subiendo a las... Ah, claro, eso era un poquito antes todavía. Yo tenía catorce años, más o menos catorce para quince. Hacía telón. Hacía... Era ayudante de escenografía también. Pero en ese entonces que se hacían escenografías de uno, dos, tres pisos, ¿eh? Claro, pues. Con Santiago Beltrán, que para descanse, para mí el más grande de todos los maestros escenógrafos, en ese entonces era de Panamericana. Aquí allí no había pandesa porque no había pantalla, no había nadie. Eran unos señores telones. Y chambear de verdad. Y te caía uno y te podía matar. Claro. Porque era pesado. Y los teatros con el techo, pues, normal, ¿no? Altísimo. El de altura, pues, ¿no? Claro. Que arriba estaba la parrilla. Claro. Y en la parrilla chambeaba yo también. ¿Por qué? Porque yo trabajaba con un señor que era bien viejito, el tío Cozo, un tío español. Ya, pues, era bien mayor. Yo tenía 15, como te digo, y él tendría, pues, 60 y pico, para 70. Ya no cargaba, pues, ya no. El tío se quedaba jato. En la hora se quedaba jato. Y un día, de acá, le mando un saludo al señor Rodolfo Carrero Felpudini, que me botó del teatro cuando era aquí. Me botó como una porquería. ¿Por qué? Me botó todas las lisuras, todas las culebritas que tú puedes existir en las lisuras. ¿Por qué? Y en ese telón, que es la marra del ocho, se supone que era la casa. Ya. Ya, pero el tío, como te digo, el tío era mayor, pero la había puesto al siguiente lado. Y baja al lado. Me bajé el bosque, cuña. ¿Y tú viste qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? Ah, no, y encima lo bajé chueco, porque tú sabes que esas vainas eran de a cuatro, entonces bajabas de a dos, ibas, 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 ibas. Y encima con toda la fuerza, porque si no, porque eso es pesado. Y yo pesaba 59 kilos. Ah, ¿tú saltabas entonces? Yo me levantaba, ponía las patas en la baranda, y así, así era la vaina. Ah, ¿sí? Sí, era eso, increíble, todo flaco, y el contrapeso me quería llevar. Sí, claro. Y bajé, lo bajé, hasta cuando lo vi, porque yo me tiraba para adelante. Cuando lo vi, me agarré la cabeza, y ellos se suponían que estaban en una jato. No, están en el bosque, están en el bosque, claro. ¿Qué hiciste? No, ya, asustado, pues, obviamente. ¿Qué voy a hacer? No, no, voy a subirlo. Claro, ya fue, ya está, ya fue, pe. Exactamente, ya fue. Y ellos voltean así, y el tío, ah, está, está, el tío fue. El poco, Pinocho también está de Ferran Aguilar, tu gran director, maestro. Mi gran padre. Él fue el que me enseñó a mí también. Ajá. Y todo lo demás, y cuando de pronto terminó, ¿qué es? Tú y yo. Fá. Te voltó. Fá. Y encima teatro lleno, seguro, pe. Reventado, el leguía se llenaba en esa época, dos funciones, de lunes a, de martes a domingo. Todos los días había, solamente el lunes nomás se descansaba. ¿Todavía no? Toda la vida se llenaba el teatro. Oye, me tuve que regresar de mi casa, o sea, perdón, del teatro, de la cuadra 8 de Girón, de la avenida de Arequipa, hasta la cuadra 8 de Girón Ica, que él vive en mi casa, en el centro de Lima. A pie, porque mi papá saque de mí. ¿Qué dice? A pie, a pie, llorando, llorando todo el camino. Lloraba, 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 ya, pero ¿qué me quedaba? ¿Y cómo hiciste? No, a los dos, mis hermanas eran bailarinas en el teatro también. A los dos días mis hermanas me dijeron, ya, esto dice el tío Ferbo, ya que regrese. Pero por Pinocho, ¿ah? Claro. Por el Fraín. Bueno, el Fraín Aguilar nosotros lo hicimos Pinocho para lo que no sabía. Claro, Pinocho, Pinocho, todo el mundo sabe. Claro, pero hay gente del público que no sabe, ¿no? No, claro. Betito, Pinocho, claro. Regresé, ya pues, y de ahí, ya empecé a hacer, ya, ya, yo hacía, ya había estudiado en la escuela y ya había hacía teatro para infantil. Ajá. Y después hice teatro juvenil, hice gris, full luz, yo también bailaba, pues. Claro, ¿qué? Claro, tenía 59 kilos, cuña, era un hilo. Flaquito, con mi bigote de, el de Maro. No, si ves una foto mía. Es un Renato Tapia sin HD. Tú que eres perdedista, búscate una vida y te mueres. Claro, oye, ay. Ya todo flaco. Ah, ya, ya, y ahí, y ahí. Flaco, era un fumequia, el verdadero fumequia. No, nunca. Ah, para ti. No, te digo él, pero tú me veías, yo era un fumón. Ay, 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 se iban corriendo, te iban cruzando la pista. Mis faroles, porque ahora estoy viejo, los ojos te te achinan. Eras hojón. Hojón, puta, mis bigotes, tú y tú. Ah, ya, bueno. Era el verdadero. Yo no sabía, yo pensé que te habían sacado porque te levantabas a las flacas arriba y la parrilla. Y yo dije, de repente eres sabá. Eso te voy a preguntar en el siguiente bloque, ¿por qué la fama? ¿Por qué la fama? En el siguiente bloque. En el siguiente bloque, porque eso tenemos para a las 3 de la mañana. Si decimos cuáles son las flacas, terminamos con el noticiero de las 6. Así que mejor no, mejor vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen. A sumar, ya vamos dos tomos, ya vamos dos tomos y estamos escribiendo el resumen, mientras Carlos habla por celular, ya van tres tomos de toda la chica. De tanto, sí, no creo. Toda la chica que yo no veo. ¿Por qué la fama? ¿Por qué la fama, Carlos? Estamos aquí en Noche Verde con Carlos. ¿Por qué? Porque siempre he sido mujeriego, o sea, sí, no lo voy a negar, no puedo negarlo. O sea, me encantan las mujeres disfrutar. Me gusta experimentar, me gusta saber quién es quién, me gustan los colores, menos el oscuro. Papacito y... No, no me gusta. Pero si tú eres... No me gustan los. Ah, tú sé... ¿Cuál es tu persona ideal? Blanquito, colorado. Ah, mi persona ideal, no, es que no tengo una persona ideal, o sea, en realidad. No, a pecado uno tiene su... A mí me gusta la de pelo negro, a mí me gusta la de pelo ondulado. Yo, sincero o hipócrita contigo, como lo hacen muchas personas. Como lo haces en varias entrevistas. También, eh... Porque hay muchas personas que no son... Ah, no, yo, los ojos, los ojos, la mirada, sus labios, mentira, yo de frente voy al queque. Me encanta. Pernona. ¿Te gustan las piernas? Y no, el queque me gusta. Redondito. O sea, ya sabes que acercan a Navidad. Perita. ¡Oh! Ya que acercan a Navidad. Mi panetón, yo feliz. Yo vivo con mi panetón, me vivo feliz. Bonito. Me gusta el corazoncito. Ya, eh... Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. O sea, ¿te gusta el corazón? O sea, si... Ah, me estoy refiriendo. Porque estoy dando la forma del corazón. Ay, 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 ya te entendí, ya te entendí. ¿Oye qué? Siempre tan hecho... Es que siempre está hecho leña Jorge. Sí. Él es el que ha metido toda la fama de que tú seas, pues, este... Mujeriego. Además, hasta a Jan Marcos le dicen, por tu culpa me volví mujeriego. Pero no, no es que él haya hecho la fama, sino que... O sea, en realidad creo que uno mismo se hace la fama porque... A pesar de que a mí nunca me han pescado con ninguna mujer, nunca. Sí, pues, eso te iba a decir, pues. Nunca. No, yo sí me cuido muchísimo. Soy bien cuidadoso. Iré bien, caleta. Yo voy a un solo sitio. No puedes ir a dos sitios. Tú tienes que ser... El manual. Escuchen a la gente. Escuchen el manual. Escuchen el manual. Esto chivo los pulpines, le falta un... Uh, le falta un montón. Tú tienes que ir a un solo hueco y nunca dejar tu documento. En ese entonces era electoral. Y claro. Ahora es tu DNI. Nunca. No, no, no. Tú vas y... Tu sonrisa, mamá. Obviamente a mí me reconocen, ¿no? Pero cuando era chivolo yo... Buenas. Nada más. Hola. ¿Una habitación? Me decía esto. Ah, ya, ya, ya. Entonces ya nos hacíamos patas. Ya, ya. Te llegó un momento en que... Una fotito. ¿Cómo vas a pedir una foto? O sea, yo me iba... Oye, ¿no vas a pedir una foto acá? No. Si quieres nos las tomamos, pero mira, acá. A la chica. Ya. O al pata, el recepcionista. Chic, 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 su fotito. Acá te vamos a cuidar, Carlitos. Eso espero, cuñado. Oye, esa cosita que tengo en el techo, ¿qué es? Ah, ya, ya. No, 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 no. Pero lo puedo sacar, no, no, no. ¿Por qué? No, no, por si acaso. Y también dejas tu eni en el sauna que está acá. ¿Dónde? ¿Cuál es el sauna? Nunca he ido. A ver, a mí no me gusta el sauna. ¿No? No. ¿Eres mí? No, eso me han llevado una sola vez en mi vida. Entonces, a tu cara caí. No, 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 no. Yo he ido con el gordo. Te estoy preguntando. Yo nunca he ido una sola vez en mi vida con el gordo. Te lo juro por mi madre. No, es que no soy el sauna. No, yo he ido una sola vez con el gordo. Pero te hablo hace cinco años, ¿verdad? No, no, no. ¿No eres sauna? No, no, no. ¿No eres saunero? El olor del sauna me mata. Sí, me da un poquito de asco. Pense que es bueno. El olor por la hierba y así todo. Sí, pero no me da asco. Creo que como se confunden los olores con la gente. Ajá. Y hay pezuñas y todo. Por eso a eso nos referíamos, por si acaso, a la gente que nos está escuchando de los malpensados. A los cochinos. Porque el sauna es saludable. A todos los cochinos. No soy saunero, por si acaso. No. Si alguien dice que me he visto en el sauna, pelada. Mentira. Pelada, la pelada de tu vida. Nunca, nunca. Si me dices a mí alguna vez en tu vida, no alguna vez, millones de veces me has encontrado en un nightclub, de todas maneras eso soy yo. No hay confusión. ¿Verdad, Pe? ¿Por qué? Porque vas a mentir. ¿Para qué vas a mentir? A la gente le encanta mentir. Yo no miento. Yo te digo las cosas como son. Claro. Yo de chivolo tenía 16. 16, pero no se puede ver. Y era administradora. ¿Eras? Sí, administradora. ¿Has administrado en un nightclub? No, después fui dueño de un nightclub. Claro, el héroe será mío. ¿El? ¿En serio? Se ha ido al héroe. No. ¡Ah! ¡Ah! A mi nightclub, el que no ha ido ha resbalado. Eso te lo tengo, pero que seguro. Y si tú, amigo televidente, me dices que tampoco has ido. Cualquiera se entra gratis, Pe. Cualquiera se entra gratis. ¿Por qué no me llamabas y me decías Carlitos? Claro, yo he sido, administraba, también hacía coreografías, bailaba en un nightclub, chivolo, y después ya administré, después fui dueño de un nightclub. ¿Ah, sí? Ese era mi encanto. Qué raro tú, ¿no? Sí, qué raro. Tú eres tan bueno, ¿no? Y después de ahí, me empezaron a decir que yo era mujerero. ¿Cuándo me han visto a mí como una mujer? Es que eso es verdad. Es que la gente piensa que no hay mujerero, pero ni un solo ampai te han sacado. No, no. ¡Jamás! Televisión. A mí me han tomado una foto caminando con alguien. Para mí eso no son ampai es que te payen. ¿Cómo ha pasado? Que te pesquen. Que a varios. Millones que te pesquen. Ni un Natanzacaba. No, no tengo. ¿Por qué no? ¿Por qué no te han encontrado o porque tú nunca lo has hecho? No les han ligado. No, si me han llamado. ¿Cómo te has escapado? Me han llamado. No, no, hombre. Tú ya te lo imaginas. ¿Cómo te has escapado? Para que veas. ¡Ay! Ya estás listo. ¿Qué? ¿Cómo lo has hecho, Nero? Tú nunca vas a ser más vivo que yo. Quiero un Íca, Monserrat. Porque la flaca sacaba a todos, ¿ah? Hasta el que no es conocido. Pero estabas empleado en un apogeo porque en esa época Magali estaba, pero en su apogeo no te han sacado ni una. Pero me han perseguido más de tres años. Me han seguido los fines de semana. A mí me buscaba. ¿En la puerta de tu casa? A mí me buscaba. En la puerta de mi casa. El sábado de la noche se ponían ahí. Salía y ¡plac! Una cámara. ¿Qué pasó? En la discoteca, ya lo podemos decir porque ya no existe la discoteca. El break. El break, claro. En la Arequipa. Yo sentaba así de espaldas y de pronto una lucesaza acá que me... Yo dije, ¿por qué me quema tanto la espalda? Una lucesaza. Es un tachazo. Es un lugar un tachazo. Sí. Listo, ¿qué haciendo? ¿Qué haciendo? Acá, cuñadito. Acá estoy sentado, estoy viendo algo. Ah, estoy viendo un pescadito. No, cuñado. Tu hermano no creo que venga hoy día. Sí, de todas maneras se lo decía. De todas maneras se lo decía. Y alguien recibió su cuete felizmente con la cámara apagada porque yo vi que la cámara estaba apagando y recibió su cuete. Tú debes saber quién eres. Ya sabes quién eres. Chúpate esa con el porzapo. También. ¿Porzapaio? También. Porzapaio, sí, también. Siempre que quisieron pescar. Otra pregunta. ¿Qué tan importante es el? No, es lo mejor que puede existir. El floripondio. El florín a mesa. Después, mira, después del flor no hay nada. La sin hueso es la que manda. Mientras tú sepas trabajar bien la sin hueso. ¿Qué es la sin hueso? La sin hueso. Ah, la lengua. La sin hueso. La sin hueso. Ya, ya, ya. Y lo de acá tiene que estar pensante siempre. Fresco. 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 Si no estás fresco, pierdes. ¿Ah, sí? Sí, bonito. Entonces, esto es mil veces más que la de acá. Que la billetera. Que la de acá y los músculos y la de acá que te inyectas. No, eso no. Caes. Ah, sí. Y esa la hago desde el año 89, 90. Claro. Pocofloro conmigo. Claro, pocofloro. Claro. Los chibolos cuando mandan los mensajes. Tío Vilche, pocofloro. O sea, es lo único que me da vergüenza hoy en día. No vergüenza, sino me da penita que me digan tío Vilche. ¿Por qué? Ya te da. Ya es normal. Pero la idea de la vida, pecarlo. Ya son 50 años. Es que la idea de la vida. Está bien. Pero que viene. O sea, pero al contrario. Siéntete bien. Y que hasta ahorita hasta los chibolos te siguen reconociendo. Eso es lo bueno. Sí, sí, sí. No, y me piden consejos si quieren el libro. ¿Qué libro? ¿Quieren el libro? El libro de la sartén. Ah, ya cuando. ¿Qué? ¿Vas a sacar tu libro? No creo. No creo. Todo va a depender de Melvita, pero la canción. Melva, ¿va a sacar o no va a sacar el libro? No creo, ¿no? ¿No? La canción sí sale de todas maneras. Me miraba con la cara y dije, qué miedo. Qué preguntado. A pejor le miento a la madre. Lo que sí sale es la canción de todas maneras. Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo va la canción? Porque me han dicho en las redes sociales. Hemos llegado hoy día justamente de estar ahí. Gracias, Charly. Charly André. Si lo ves, ¿conocer a Charly o no lo conoces? ¿Figueroa? ¿Charly André? ¿Charly Figueroa? Sí, sí, sí. Charly Figueroa, sí, claro. Y a Charly nos está haciendo el tema. Y ya lo estamos terminando. ¿Qué? ¿Qué estamos hoy día? ¿Lunes? ¿Ese debe ser para cuando? ¿El viernes? ¿Viernes o la próxima semana? ¿Lunes? Ya está todo listo y terminado. Oleado y sacramentado. ¿Y la letra? ¿El lunes de la próxima semana ya está? ¿Ya está? Y la letra está... Ya vas a ponerla en las redes. Pero la letra, la letra, pero también es brava. Claro. Oye, la gente en las redes sociales pregunta en Capital 967, ¿ah? ¿Qué quieren? ¿A cuántas flacas de la tele se...? Sí, sí, ya, ya, ya entendemos. Ya. No se puede decir. Nunca voy a decir yo. Nunca. Jamás. Yo moriré. Mira, así en la cama. Chequeame bien en la cama, así en la cama. Y tú llegas a... Carlitos, soy junior. No te reconozco. ¿Qué quieres? Cuéntame a mí solo, nada más. ¿Cuántas fueron junior? Fueron... Pero... No te voy a decir nunca nada. Nunca. Ni a ti, ni a mi mejor amigo que es JB. ¿No? Ni a él tampoco. Una vez me preguntó, Jorge, oye, ¿cuántas mujeres has tenido en tu vida? No sé. No sé, o sea, yo no... Pero no sabes o porque no vas a decirlo. No, no sé, papito. O sea, si así supieras, tampoco lo dirías. Tampoco creo, pero... Una cifra podría lanzar, pero... Sin nombre, obviamente. Un aproximado. Pero te lo juro por mi madre que no sé. Ajá. No que la quiera pegar de bacal, sino... Sí he tenido un huevo de mujeres de mi vida. Que nombres que ni me acuerdo tampoco. Claro. A ver. Eso es lo que estaban preguntando justo Carlos Captcha, ¿no? Pregunta para Vilces. ¿Cuándo sale la canción La Sartén? El lunes. El lunes. ¿Tendría un... ¿Tendrías un programa al estilo Porcel? Buena pregunta. Interesante. Lo tiene el programa por ser Cine Pícaro. Hace como seis meses, Carlos Benavides, el humano de JB, un poco más, ¿no? Que Carlos me dijo para hacer una película. Me dijo, Carlos, ¿tú por qué no haces una película tipo Porcel? Me dijo, la rompes. Sí, pues, pero ¿cómo hacemos si el público lo acepta o no en nuestro país? En esta época. No, yo creo que en la época pasada y en esta también, pero en Argentina es como que son más libres de poder hacer lo que quieren. Pero igual depende de cómo se plantea también, ¿no? Yo sí quiero hacerla, en verdad. ¿Te encantaría? Es más, o sea, quiero hacer algo como tipo Pedro Navaja. Me encanta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, me gusta, me gusta ese estilo, porque es un estilo del cual yo llevo. Yo siempre he sido de barrio, siempre he sido un comediante que me gusta hacer cosas diferentes. No solamente que la gente se divierta. Yo también quiero llorar un rato. Quiero hacer que la gente se divierta. Claro. ¿Por qué no lo puedo hacer? Exacto. Este dice Alejandro Quirós, maestro, 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 mi respeto para Carlitos, pero no le gana Roberto Martínez. Ese sí es un... No, Martínez me llega acá. Ni al tobillo. ¿No? Es así. A él se le ha visto. Al que se le ve. Fuiste. Para mí, exacto. Sí. ¿Qué te ha visto? Sí, pues. Para mí. No se te tiene que ver. Este es el verdadero. Este es el verdadero. Para mí, el verdadero. Los pendexeles es el que no se le ve. De todos tus personajes que has hecho en tus más de 30 años, ¿cuál es con el que más te quedas? No, la Carlota definitiva. Definitivamente. La Carlota me dio todo. Tengo... He hecho mucho... El niño Carlitos me encantaba. Sí, claro. Tía, 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 tía. Y me lanzaba la teta de la tía Gloria. Sí, sí, sí. Y la tía Gloria me quería meter la inyección con aire. Sí, sí, sí. He hecho muchos personajes bonitos y ahora he aprendido a hacer más personajes gracias a la habilidad de Jorge. Jorge nos enseña. Jorge lo que pasa es que no es egoísta para nada. Él es para mí un excelente imitador, para mí el mejor de este país. Para mí también. Para mí también. Qué bueno entonces que seamos varios porque somos creo millones de las personas que le gusta a Jorge. Y Jorge te enseña. Se esfuerza. Aparte él mismo crea sus personajes. Él mismo hace sus... Él hace sus máscaras, él hace todo. Entonces yo una vez le dije a Jorge, no, esto no me sale. Me dijo, carajo, usted sale. Hazlo. Y cuando lo hice me dijo, y, y me dijo, me gusta por ejemplo el personaje que hago ahorita de, 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 ¿cómo se llama esto? ¿El de Farfán? No, el de, yo hago el de, yo hago el de Farfán. Jorge es de Farfán. Claro. Yo hago el de Víncula. No, pero cuando él hace de Gareca. Yo hago el de Víncula. Ah, Teresa. Claro. El de Víncula. El de Víncula. El de Víncula. Me encanta, me encanta el personaje de Víncula. Soy medio yo también. ¿Te siguen? Oye, te siguen la gente de la selección. Sí, sí, claro, la gente de la selección. Claro, Renato Tapia, cada rato te para, te para escribiendo. Y son mis patas, muchos de ellos también. Cueva, Tapia, eh, eh, Yotún. Son, son, son mis sobrinos. El mismo Farfán también. Ha tenido, eh, momentos en que me ha escrito. Tío. Al, joder. Qué chévere. Al, joder. Oye, el de Zunino, por ejemplo, el de ahorita me gusta, el que hago. El de Marcos Zunino me encanta. De barro, claro, sí, le gusta. Muy bueno, es muy bueno. Y me, y me, y me agarro con lo de, o sea, man, yo, o sea. Y ustedes saben que soy de Broadway, ¿no? Claro, sí. Te agarras de algo, y él también ha escrito, se vacila y dice, acá esperando que salgan, sí, acá esperando que salgan. Pero claro. Se va a estar porque es, qué bueno que se diviertan. Si por ahí hay alguien que lo imité y se molestó o se enfadó o no le gustó. No creo. Yo le pido mil disculpas, pero este es parte de la chamba. No creo. He hecho a Eva Young. ¿Y qué te ha dicho Eva? No, Eva se vacila también. Ay, si, si, si no es así, entonces no me lo ha dicho. Claro. Después esto, no, no me ha tocado con nadie. Lo de la Carlota es más paja porque ha tenido trascendencia en otras cosas. Por ejemplo, los gays, en las discotecas gays, cuando ven a uno que es varón, varón, dicen, mi papi, mi churro, mi mickey, mi rey. Es una clave. Sí, me lo contaron, yo no sabía. Hace años, hace más de 15 años me lo contaron, que es una clave para ellos. Cuando dicen, mi papi, mi churro, mi mickey, mi rey, es un varón. O sea, es hombre. Este es. Entonces, nunca se ha molestado, o sea, la comunidad gay, ni mis amigos, ni los que no conozco, al contrario, o sea, por una época le dieron en los tobillos a la Carlota, cuando yo salí, yo tuve muchos problemas con la Carlota en el año 2005, cuando salió al mediodía la Carlota. Claro, en Lima Limón. Claro, tuve problemas, me daban en los tobillos, horrible, creo que él también me daba en los tobillos. Claro, porque estaba en la competencia. Me daban en los tobillos porque decían, ¿cómo puede ser posible que un personaje que es un rosquete, un gay, un marica? Claro. Es fuerte esa vaina. Es ahora. Es fuerte esa vaina. Claro que es fuerte, pero yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué no ven el fondo del personaje? ¿Por qué no ven que es un personaje? ¿Por qué no se dan cuenta que el que lo hace es un hétero? Que es más difícil. Yo estoy chambeando, de verdad. El que hace de gay en televisión y es gay, no está chambeando. Yo sí estoy trabajando. O sea, yo, para mí es una chamba y es fuerte porque tengo que romper. Tener esquemas a ser un personaje del cual yo no soy. Yo no hablo así. ¿Acaso yo hablo? Ah, yo no hablo así. ¿Qué ha pasado? Siendo hétero y siendo al mismo tiempo, como todo el mundo lo dice, mujeriego, hacer de gay creo que es una chamba. Claro. Y te cuesta. Y me costaba más en esa época cuando me daban en los tobillos. ¿Perdiste bonos o no? No, 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 no. Al contrario. ¿Te la cuento? Vamos a un corte. ¿Vamos a un corte? Porque te la cuento ahorita. ¿Ah? ¿Sí? La contamos ahorita. Mejor la contamos ahorita porque sí, sí, sí. La contamos ahorita. Cuenta. El que todo es un personaje de gay y que la gente crea que eres gay, te conviene pero cualquier cantidad. No sabes. Me río, me río. Tú no sabes, ni siquiera te puedes imaginar a los eventos ya, te lo imaginas. Claro, claro. De modelos que yo me he metido. Y yo entraba con la ropa de la Carlota porque tenía que grabar para Lima Limón. Claro. Yo tenía esto que chamele. Le daba un saludo para la gente de Lima Limón y lo que ahora están en boca de todos. Y yo entré y, buenas. Y, ah, es la Carlota, sonza. Y yo. Y se supiera, claro. Te lo imaginas, ¿no? Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí quedó. Por eso nunca más se habla. Este es el hermano. Carlos, gracias, 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 gracias por estar acá, gracias por el manual. Han quedado aproximadamente unas doscientas cuarenta y ocho preguntas pendientes, pero eso es para que puedas venir nuevamente. Cuando gustes. Te espero. Te lo prometo. Te espero a ti, espero a la Carlota y espero a Luis Miguel para que vengan, pues, días previos a la, a, al concierro. Por la tribuna, pues, habla con Jorge. ¿Con quién se tiene que hablar con ti? Es más, a lo mejor de pronto Jorge no se está viendo, porque Jorge ve mucho lo que es, bueno, Jorge solamente, lo único que no ve es deporte. Solamente el fútbol nacional, digo esto, la selección nada más. Claro. Pero después, noticias, cualquier tipo de evento, Jorge siempre está alerta. Esto lo debe estar viendo a Jorge. Si lo está viendo, un saludo para él. ¿Con quién tienes que hablar? Con su esposa. Karen es su, su manager al mismo tiempo. Ya. Hablas con ella y si Jorge tiene la amabilidad de venir, que siempre la tiene. Sería la voz. Si le va el tiempo, estamos. Sería la voz que vengan los dos. Y tú te imaginas que vengamos un par de días antes de que, o tres días antes del concierto. Que vengas antes del concierto y que vengan acá, pucha, ya sería, vamos a coordinar, vamos a hacer la coordinación del caso y te agradezco. ¿Y sabes qué? Porque te voy a agradecer, Carlos, aparte de ser una gran persona y por ser un gran amigo y porque ya, no, en verdad, Carlos no juega solamente 20 minutos de pichanga. Juega 30 nomás, porque después ya pide su cambio. Ya la he lesionado ya. No, 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 es que ya he jugado otra pichanga, ya dice. Pero es que normalmente me juego dos pichangas siempre. Mira, de la 10 me paso la 11, en serio. De la 10 me paso la 11 y mañana, el jueves voy a jugar, juego con el Coy, el Coy Aparicio y con una gente de él que juegan ahí en la ELU. Después estamos jugando ahorita con Ceijas también, con Ceijitas. Con el chino, me da Chino. Tapa, 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 muy bien. Con Ceijitas, digo, con el chino, ya no jugamos porque el chino ya no me llama. Es que yo no pertenezco a América, pues ya me han votado. No, no tiene nada que ver, simplemente está full, pues el chino. Pero corre, corre, ¿estás en América o no? ¿Ah? No, pepe. ¿Tú estás en América o no? No puedo hablar. No puedo decirlo. Te agradezco muchísimo. ¿Sabes por qué más? Te voy a agradecer también por el último post en el Instagram que hiciste. Me pareció chévere que tú, a pesar de ser de Alianza, hiciste un post en el que incentivabas a la no violencia en el fútbol y que dijiste, Idaleu, a pesar de ser de Alianza y decir, apoyemos todos en el clásico y sobre todo no violencia, Idaleu, arriba de Alianza, me pareció bien chévere. Y no es la primera vez que lo he hecho. Y ya lo hice hace como dos meses atrás. Lo pusiste el sábado, ¿crees? Sí, fue el mismo día del partido y grité el gol de la Alianza y dije que gane el mejor. Y el fútbol es esto. O sea, lo bonito del fútbol, yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba, yo tenía tres años, cuatro años, y mi papá nos llevaba y nos veíamos un triplete, no eran trompeaderas, ni mechaderas, ni nada de estas cosas. Entonces es bonito que la gente sepa de que ir al estadio es familiar. Exacto. Y que no existan este tipo de broncas. Puede existir una bronca entre tú y yo porque tú eres de la Ullo, soy de la Alianza, Ullo y es del Cristal, en el momento. O sea, ándate a la pera. Y de pronto están juntos y te toman una chela. Eso es rico. ¿Por qué no puedo vivir con un pataleado en su partido de fútbol? Yo soy amigo, yo no soy amigo solamente, es mi sobrino y soy amigo de toda su familia y todos son del Cristal. Carlos Lobatón, es el capitán, el capitán. ¿Y por qué tendrían que odiarse? No tiene sentido, no tiene sentido. Rinaldo Cruzado es mi amigo, me llamó el otro vez para ver si podía estar en el club, le dije cuando quieras, es mi club. Y si en algún momento, no sé, si pasara sería monstruo, me llamara a mí la gente de la U y me dijeran, Carlitos, nos gustaría que nos hicieras un show a nosotros, se lo hago. Es la gente de la U, pero a mí qué me importa. Nosotros somos seres humanos, nos gusta el deporte, a ti te gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol. Vamos a hacer fútbol, vamos a ver fútbol. No, y aparte te llenan las arcas, pues también, no quiero más necesarios. Igual te agradezco. Para la gente de la U, por el mal hablado este, no les cobro ni un centavo, gratis voy. ¿Hincha de qué equipo eres tú? De la U, ¿qué? De la U, no, por ti cobro. Gracias, Carlos, gracias, que eres lo más. Te quiero un montón. Los quiero a ustedes también. Gracias, amigos, si ya lo saben, la sartén se viene rapidísimo. Se viene, el lunes. Se viene ahí. El lunes ahí, para que los vengan para presentar. Toda la discoteca, llámenos, señores, llámenos. Ay, ay, ay. Que vienen los contratos. Vos quieren llenar la sartén, porque si viene la vida, no tiene cómo llenar el árbol. Ay, ay, vamos a un corte y regresamos. Vamos. De la capital, tu opinión importa, gracias.